león y américa se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la apertura 2023 de la liga mx dale like al vídeo si crees que américa ganará el partido y comenta si crees que león ganará no olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuando y dónde ver partidos en vivo américa cerró la ronda regular de la apertura 2023 con un paso demoledor apenas una derrota y cuatro empates en 17 partidos fue su registro siendo sólo triunfos a partir de la jornada 10 en adelante y ahora es el favorito para estar en semifinales el cuadro del león sufrió demasiado pero terminó avanzando en la liguilla de la apertura 2023 al vencer el conmarcador de 3 a 2 al cuadro de santos laguna adonis frías fidel ambriz y federico viñas anotaron los goles para los esmeraldas el pronóstico para este partido es un empate a 2 dímenos comentarios quién ganará el partido y quién marcará gol este partido lo podrás ver totalmente en vivo por fox sport en méxico y en eeuu por univisión el león versus américa lo podrás disfrutar el miércoles 29 de noviembre a las 7 6 pm méxico y en eeuu a las 5 6 pm tiempo del pacífico y a las 6 6 pm tiempo del este un saludo un saludo un saludo un saludo